El Instituto Nacional de Aviación Civil sancionó este martes a las aerolíneas internacionales Santa Bárbara, Tame, TACA, Avianca, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas. Les prohibió la venta de boletos por incumplir el reglamento que exige que sea publicado en un lugar visible el precio de las tarifas. La suspensión de la venta de boletos a las aerolíneas internacionales se suma a las sanciones impuestas el domingo pasado a Acerca, Airlines, Conviasa, Aeropostal y Aerotuy, lo que afecta a 50% de las rutas aéreas nacionales.